cómo desactivar el juego multiplataforma en forma y si quieres jugar solamente con gente de tu plataforma en forma y en este vídeo te enseñar cómo puedes hacerlo es muy sencillo además no voy a tardar nada mira para desactivar esta opción lo que tienes que hacer es darle al botón de opción y luego le das a la flecha hacia la izquierda ahora como puedes ver estamos en la columna de la parte izquierda y tienes que bajar a ajustes y entras en ajustes cuando estés dentro de ajustes tienes que darle al r1 hasta que llegues a cuenta y privacidad que lo pone arriba a la izquierda y ahora simplemente tienes que bajar a privacidad de jugabilidad que pone después permitir el juego multiplataforma le darías a que no y luego recuerda darle al triángulo para guardarlo vale y así sería si te gustan los videojuegos te invito a que te suscribas al canal echar un vistazo tengo un montón de tutoriales y nada te veo en la siguiente vale hasta la próxima